A quien pueda interesar, certifico y doy fe de que en los 12 años que yo tengo en la televisión comercial de la República Dominicana nunca había presenciado un fenómeno como este donde una orquesta desde la primera impresión se torna en orquesta con simpatías masivas en todo el país. Y a mí me alegra esto particularmente, muchísimo, porque se trata de la orquesta de un gran amigo mío, de la mejor voz para cantar el merengue de hoy, Fausto Rey. ¡Gracias! 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 ¡Que encuentro! Una noche en una discoteca, de una hembra yo me enamoré. Y cuando me decidí a bailar, de emoción entero me llené Pero confundido, luego me quedé, yo al darme cuenta que no era mujer Y dos pletas caso, cogí y le soné, y en la pista herido, allí no dejé Una noche en una discoteca, de una hembra yo me enamoré Y cuando me decidí a bailar, de emoción entero me llené Pero confundido, luego me quedé, yo al darme cuenta que no era mujer Y dos pletas caso, cogí y le soné, y en la pista herido, allí no dejé Mira, date cuenta de lo que yo te digo Oye, recuerda lo que yo te he dicho, para que no te pase lo que te he contado aquí Y desplume es un pájaro herido, y nada te cuenta de lo que yo te digo Oye, recuerda lo que yo te he dicho, para que no te pase lo que te he contado aquí Y desplume es un pájaro herido Y desplume es un pájaro herido, allí no dejé lo que yo te he contado aquí Y desplume es un pájaro herido, allí no dejé lo que yo te he contado aquí Date cuenta de lo que yo te digo, y recuerda bien lo que te he dicho Para que no te encuentres en la disco, buscamos por el pájaro herido Date cuenta de lo que yo te digo, y recuerda bien lo que yo te he dicho Para que no te encuentres en la disco, buscamos por el pájaro herido ¡Echa pa' allá! ¡Echa pa' allá! ¡Atrevido! ¡Ay, pero me paraste!